Música Bueno, somos tantos puros inquietos, somos educadores y educadoras de la escuela pública y de la facultad y es cierto que la mayoría somos profesores y profesoras de religión pero está abierta a todo el colectivo y más o menos es del año 2000, el tema de la duda está concretamente estamos en limitación en todos los territorios de la provincia del territorio a la vez y con los que dijeron que sí, los que seguimos con el colectivo Creemos que es un deber por nuestra parte no puede ser que mientras aquí los niños y las niñas dispongan de todo lo que disponen que lo hace fenomenal, no sean conscientes de que son afortunados de que hay muchos otros niños y niñas, personas en el mundo que no tienen, para empezar, el derecho a la educación entonces es un tema en el que estamos implicados como bien ha dicho mi compañera desde el año 2000 soñamos con un mundo en el que se retribuya a todos justamente lo necesario para vivir bien y queremos transmitirse la nuestra salud de problemas Alba, ¿qué es eso que tienes ahí? Nos lo dieron el viernes cuando fuimos a los talleres ¿Pasaporte nos han dicho? Sí ¿Pero viajas a otros países o qué? No, te informas de lo que hay en cada taller ¿Fue el taller que más te gustó? El de los niños explotados ¿Qué aprendiste en ese taller? Que los niños más pobres son encadenados y obligados a trabajar para conseguir un taller La posición que voy a vivir con ellos Me parece terrible Muy terrible ¿Qué hiciste el pasado? Llevar botellas en la cabeza ¿Y llevaste botellas en la cabeza? Para saber el recorrido que hacía en otros países para conseguir agua todo el recorrido que tenía la fe Con las botellas en la cabeza ¿Qué te pareció la experiencia? ¿Qué pesada? Comparado aquí, que somos unos niños mismas Y aquí lo que hacen es Nos asaltan en mis casas sin tener comida ni agua ¿Sabías todo esto? ¿Te lo imaginabas? ¿O ahora es cuando te has dado cuenta? Y bueno, algo ya... ¿Y uno no se pregunta si se puede hacer? Pues sí, pues sí, de la gente, de los políticos para ver, para que hagan algo. Está un poco difícil. Sí, pero si hay mucha gente, pues al final se va a hacer. ¿Sabes qué es la deuda externa? Es mi pregunta. Pues una deuda que tiene un país que le presta dinero a otro, y que el otro que lo tiene que devolver a la gente. Muchas veces es muchísimo dinero. Sí, porque a muchos países les hace falta el dinero para poder seguir estando. ¿Paisos, por ejemplo, como cuáles?